¿Qué pasa gente? Os vengo a traer esta pedazo de partida probando el rifle de carga, la skin de nivel 110, más específicamente del pase de batalla. Así que nada, espero que os guste el vídeo y vamos a tope con este pedazo de gameplay. ¡Alas fuera! ¡Están dando! ¡Alas desplegadas! ¡He reventado el escudo a un enemigo! ¡Oh, sí! ¡Hil disparado! ¡Cargando los escudos! ¡Hil disparado el escudo a este enemigo! ¡Acabo de cargarme a todo un pelotón! ¡Alas fuera! ¡Alas desplegadas! ¡Alas desplegadas! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.